O sea, respeto a la gente que se enamora de un casado, pero a mí no me interesa un casado. No me interesa un casado porque mi padre siempre me dijo, hija, nunca alguien que tome tanto, ni un casado. Porque esas lágrimas de esa mujer, tú las vas a pagar. Gracias, ma. Cualquier niña de su edad dibuja corazones. Pero azules. ¿Ves? Azul es el color de los niños. Hija, ¿eres lesbiana? ¿Te gustan las mujeres? No, no por nada, sino para saber cómo tratarte. Extraordinariamente cansada, aburrida, harta. Llegué al límite de mis fuerzas. ¿En serio crees que yo andaría contigo? Estás perdido. Entre tú y yo no hay nada. Rubí, no te enojes. Es que yo no puedo permitir que Saúl ni nadie... No te tomes atribuciones que no te corresponden, Paco. ¿Qué no entiendes? Rubí, yo te quiero. Por eso me jugué todo por ti. Hasta perdí mi trabajo y... Ay, para los tres pesos que ganabas. Y si lo perdiste no fue por mí, sino por estúpido. Cuícate, tú nunca me vas a dar la vida que yo quiero. Así que deja de fastidiarme, ¿sí? Palen, nunca te atrapientes de pensar así. De lo que me arrepentiría, Paco, sería de andar con un pobre diablo. Claro que está súper cañón, claro que estamos súper mal. De hecho, no sé si muchos saben que ya entró otro virus que se llama cepa, que es súper más fuerte y más mortal. Entonces, pues bien, como que no estamos... Yo soy Erick. Hay veces que decimos puras tonterías por querer hablar mucho. Pero habemos mujeres de pocas palabras. ¿No es así? ¿Y tú? ¿Quién eres? En Eres, Paulina y Erick nos dicen cómo decorar tu recámara. Tips para estar en forma y tener unas pompas de lambada. Recuerda, Eres, la revista para jóvenes, ya está a la venta. En este cuerpazo consigo todo lo que quiero. Chiquillos, casados y hasta viejo verdes. Mis fuertes son mis pechos y basta una modidita de caderas para que caigan a mis pies. No hay hombre que se me resista y una vez que los atrapo, me tratan mejor que una reina. Pobre sí, Dios.